Bueno, yo quiero agradecerle a Andrés Alarcón y a Rodrigo Villa, que es el propietario de Ecoservicios, por estas 50 camas que nos están donando el día de hoy para que lleguen a hacer toda una apuesta adicional en servicio hospitalario, hospitalización general, para el Manuel Uribe Ángel en la sede Santa Gertrudis. Son 50 camas que como pueden ver van a servir mucho y están totalmente nuevas para empezar su uso en atención a esta pandemia COVID-19. Quiero decir que adicional hasta 50, ya nosotros en el hospital tenemos 23, es decir, vamos a poner en operación acá en la sede Santa Gertrudis 73. Pero quiero aclarar, ¿cuándo empiezan a funcionar? La sede Santa Gertrudis solamente funcionará como hospitalización general, no como cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener un plan B, un plan de choque, cuando se llenen todas las camas de hospitalización general en el MUA, para no ver pacientes en los pasillos y en los corredores como se han visto en España y en Italia, sino tener la posibilidad de brindarles una cama con toda la atención hospitalaria. Por eso agradecemos mucho este apoyo desde la empresa privada a COServicios. Le agradecemos inmensamente esa alianza público y privada para poder ayudarle al país, en este caso a Envigado y al área metropolitana, en tener ese plan de choque hospitalario. En la sede Santa Gertrudis se arregló el ascensor, se organizó todo el sistema de oxígeno, el cableado eléctrico, también se están arreglando las unidades sanitarias, todo el tema de pintura y mantenimiento general. De igual forma, quiero decirles que esto es un plan que empieza a funcionar ni siquiera hoy que nos entregan las camas, sino única y exclusivamente cuando lleguemos al 100% de ocupación de las camas en el Hospital Manuel Uribe Ángel. Es un plan de choque que esperamos no utilizar, que esperamos no tener que traer pacientes acá, pero sí es mejor tenerlo para evitar lo que ha sucedido en el resto del mundo, que empiezan a dotar. Sí, más que pensar en camas y en ampliación de cuidados intensivos y en ampliación de hospitalización general, lo que tenemos es que ser totalmente cuidadosos, mantener el aislamiento, ser muy precavidos y utilizar de manera adecuada el tapabocas. De eso depende que no tenga que llegar ningún familiar de ustedes a una cama de estas, ni a Santa Gertrudis ni al Hospital Manuel Uribe Ángel. Nos hemos preparado, pasamos, casi que triplicamos la capacidad de cuidados intensivos en nuestro hospital, con una apuesta de recursos municipales y con un apoyo del departamento. Y adicional, somos de los pocos municipios de Antioquia que ha ampliado su capacidad en hospitalización general. Hemos hecho todo, pero de nada sirve si la comunidad no es consciente que esto es un tema de todos, no únicamente del alcalde y de la administración, sino también de la comunidad en Vigaden.